Música Ya facta Oh Red go, judo, seco Red go, judo, seco Red go, judo, seco Cuatro Me quiero, me quiero, pero quiero más No sé de dónde vivos, pero vivos más No me parezco, dale a todos las cámaras ¡Oh! ¡Tres, dos, uno, sego! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!